¿Qué es Carlos Puigdemont? Carlos Puigdemont es como es, no engaña a nadie, es como los de la CUP. El problema es quién ha puesto a Carlos Puigdemont al frente de Cataluña que nos ha llevado a esta situación y quién ha sido no es otra persona que Artur Mas, que de momento se ha salido de rositas del lío que ha organizado y sus compañeros de partido. Gracias. 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 Gracias.